Los colegios en el distrito de Pacora en Lambayeque están a punto de derrumbarse. Los detalles en la siguiente nota. Esta es la actual situación de los centros educativos 10.201 y 10.202 en el distrito de Pacora en la región de Lambayeque. Las aulas y servicios se encuentran en un estado lamentable, ante el olvido del gobierno central y de las autoridades regionales. Padres de familia y docentes acudieron a TV Norte Canal 21 para dar a conocer esta preocupante realidad. Defensa Civil ha declarado estos dos colegios en estado de emergencia, ya que ambas infraestructuras, dada su antigüedad, corren el riesgo de derrumbarse en cualquier momento, lo que hace peligrar la seguridad de aproximadamente 800 alumnos quienes asisten a estos colegios. Ya lo hemos venido pidiendo desde hace más de 10 años. La reconstrucción debe ser urgente y pido al gobierno central que destine de manera urgente los recursos económicos al presupuesto para que se haga efectiva esta obra. Según Defensa Civil, ambas instituciones no cuentan con columnas para soportar el peso de las paredes. Asimismo, el patio de recreo se encuentra destruido, mientras que los baños se encuentran inservibles. Por eso pedimos al gobierno central que sea urgente, le destine el presupuesto para que se ejecuten este año lo más pronto, la brevedad posible. Porque como vuelvo a repetir, este es un atentado contra nuestras vidas, nuestros niños. Se espera que las autoridades del sector educación y el gobierno regional de Lambayeque asuman la remodelación de los planteles y destinen un presupuesto para estos trabajos. Mención aparte, es criticable que anteriores gestiones municipales en Pacora no hayan gestionado la ayuda que necesitan estas dos instituciones educativas.